Coffee Variedades El Rubí es un emprendimiento que nació en tiempos de pandemia y se quedó para satisfacer algunas necesidades de los clientes. Aquí encontrarás servicio de internet, consultas, tareas, envíos de documentos por correo electrónico y por vía WhatsApp. Servicio de minutos, recargas a todo destino y operador. Fotocopias en blanco y negro y a color. Scanner, papelería general, productos para uso personal, desodorantes, cremas, perfumes y más. Encuéntranos también en nuestras redes sociales al WhatsApp 310-237-8183 o en nuestra página de Facebook como Coffee Variedades Rubí. Te esperamos.